No se puede morir, mi amor Morir mucho menos por ti No se puede morir, mi amor Morir mucho menos por ti Tu amor, tu amor, tu amor No vale la pena El amar, las lágrimas No te voy a dar el gusto de ver Un acto social, que te busca Que te busque, que te tiene Que te remite Pero no te voy a dar Ese gusto Para los alquinarios Para Camote, Raja, Palín y Burro ¿Dónde está mi flor, Ariel? ¿Dónde está mi flor, Ariel? No se puede morir, mi amor Morir mucho menos por ti Tu amor, tu amor, tu amor No vale la pena El amar, las lágrimas No te voy a dar el gusto de ver Yo no te voy a dar el gusto de ver Que te busque, que te tiene Que te remite Pero no te voy a dar Ese gusto No te voy a dar el gusto de ver Que te guste, que te gusta Y todo un truquillo de la mano de arriba Arriba, 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 arriba Arriba las manos, arriba Arriba las manos, arriba Arriba las manos, arriba Arriba las manos, arriba Pregunta chato, yo te voy a ganar hoy día Señora y ore, yo soy el cui mágico Caramba, a mí nada que me van a venir a prestar plata Yo presto plata a ustedes Tú eres el toro mágico Aquí está, los hinchas de Alianza Lima Vamos carajo Arriba Alianza, Arriba Alianza, Arriba Alianza Y ahora sí, con el respeto de los alianzistas ¿Dónde está la gente inteligente de Trujillo? ¿Dónde están los hinchas del mejor equipo del Perú? ¡Los hinchas de la U! ¡Miraleo! 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 Señores, su atención por favor Me estoy quedando un poquito cojo y sin garganta Pero yo quiero preguntar A ustedes, Trujillanos, norteños ¿Dónde están los hinchas de... ¡Centella! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Centella! ¡Centella! ¡Arriba! ¡Centella! ¡Centella! ¡Centella estará contigo! ¡Nunca te abandonaremos! ¡Se lo aburre con el grito! ¡Un grito chicas! ¡Un grito! 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 Prometí de pronunciar su nombre y sacarte de mi corazón Prometí de pronunciar su nombre y sacarte de mi corazón Ante tu adiós Prometí de pronunciar su nombre y sacarte de mi corazón Ante tu adiós por tu abandono Ver en verdad cantaré si el son koz Ki Y de sinceridad mi sonreír Miento al decir que ya no te quiero, miento al decir que te haya olvidado, que te haya olvidado Y un saludo para Bresi, para mí, para Melda y para Més Las gemelas, Paola y Pamela, el parte de su tío Manoel La quinta zona No juré, ante mi la caer, olvidarme de tu amor, ante tu adiós Prometí, no puedo ser tu nombre, y sacarte de mi corazón, ante tu adiós, por tu abandono Pero en verdad, cada vez, pienso más sin ti, y no sé ni sin dudar, ni sonreír Miento al decir, que ya no te quiero, miento al decir, que ya te he olvidado, que ya te he olvidado Miento al decir, que ya no te quiero, miento al decir, que ya no te amo, pero te quiero, y te amo Miento al decir, que ya no te quiero, miento al decir, que ya te he olvidado, que ya te he olvidado, que ya te he olvidado Y un saludo para el negro de Coito Y un saludo para la gente de la Loma, para Perro, para Dovi, para Mani y para Coco Y un saludo para el negro de Coito Arriba, 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 arriba Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Dice Para la ciudad Y en la quinta zona de la UTE Y otro éxito Otro éxito con Zamora Bar Gracias, querido Por haberme amado Por los sueños tiempos Que pasé contigo De la ciudad Y también me diré Y también me deciré Sin mirar atrás ¡Cantejo a veces! Si te vas, te haré No puedo retenerte Si tu alma no me amaba Si te vas, te haré Es la parte del alma Que no me tenía Solo me tenía Gracias, coita Gracias, gracias Gracias por tener a tu grupo, centella Gracias, querido Por haberme amado Por los sueños tiempos Que pasé contigo Gracias, querida Quédate, querida Por haberme amado Si te vas, te haré Si te vas, te haré No puedo retenerte Si te llamo, me amaba Si te vas, te haré Esta parte del alma Pero de mi alma Solo de te llamo Gracias, querido Por haberme amado Por los sueños tiempos Por los sueños tiempos Que pasé contigo Que pasé contigo De la tía, querida Quédate, querida Cada vez se entiende Sin mirar atrás Si te vas, te haré Si te vas, te haré No puedo retenerte Sin tu vida, me amaba Si te vas, te haré Esta parte del alma Pero de mi alma Solo de te llamo Solo de te llamo Si te vas, te haré Si te vas, te haré No puedo retenerte Sin tu vida, me amaba Si te vas, te haré Esta parte del alma Pero de mi alma Solo de te llamo Solo de te llamo Para Winnie, para Winnie y la Vitaria, para el mes de Tuenque Para Polo y la gente de la cuarta zona de Codite Para Polo y su carro loco Ok, imparado el grupo Centeas Para Polo y su carro loco